En 1992, una coreana americana con nombre de Chu Thomas se convirtió en una cristiana. Lo impresionante de esta historia es que dos años después de su conversión, Chu fue visitada por Jesucristo de Nazaret. Ella fue escoltada al cielo varias veces y le fue mostrada al infierno dos veces. Chu Thomas escribió un libro acerca de sus experiencias. El libro con título El Cielo es Tan Real fue publicado en octubre de 2003. Y dentro de un año, este libro se convirtió en un éxito internacional y uno de los diez libros cristianos más vendidos en los Estados Unidos. ¿Cómo es que una simple ama de casa, cuyo dominio de inglés es limitado, no solo logró publicar un libro, sino que el libro llegó a ser un éxito internacional? Quizá una pregunta más importante sea, ¿por qué estas revelaciones ahora? El cielo es tan real y esta es la historia de Chu Thomas. Padre celestial, gracias por permitirme testificar, aleluya. Me convertí en cristiana en 1992 y me enamoré de Jesús después de ir a iglesia varias veces. Yo quería entregarle cada área de miseria a él por el resto de mi vida. Quiero explicar brevemente acerca del libro El Cielo es Tan Real. El Señor Jesús me llevó al cielo en 17 veces, en mi cuerpo transformado. Me veían a los 15 o 16 años de edad. Antes de esto, he preparado todo paso por paso. En 1994, he ungido todo mi cuerpo con fuego santo y un mes después, él me mostró su presencia visual en la iglesia durante el tiempo de adoración. Entonces, 1995, en Semana Santa, él me ungió con templores mi cuerpo. Y desde entonces, mi cuerpo tiembla en la iglesia durante mi tiempo de oración. Mi cuerpo se está moviendo ahora mismo. Si no hago esto, mi estómago se tensa. Y además, siento que voy a explotar, por eso me muevo hacia adelante y hacia atrás. Entonces, pues, por favor, no pienses que hay algo malo con mi cuerpo. Esto lo hace Espíritu Santo. Porque estoy hablando con Jesús, sorpo eso. Y además, después de esto, él me bautizó con Espíritu Santo. Con nuevas lenguas. Cantos espirituales. Cantos espirituales y risa santa. Cantos espirituales. Y estuve bajo una fuerte unción por tres horas en el suelo. No podía levantarme porque era muy poderosa. Después de eso, unos meses más tarde, el pastor Larry Rondolf profetizó sobre mí. Él me decía que el Señor quería usarme de una manera muy especial. Y toda esta profecía se hizo realidad mil veces mayor. Después de esto, en enero de 1996, el Señor Jesús me visitó con su presencia visual y lo hizo por diez veces. Para decirme cómo él me iba a usar. Y él me decía todas las cosas. Sus planes conmigo, tal como está escrito en el libro. Pero él no me dijo que me iba a llevar al cielo. Después de diez veces. El 19 de febrero del 96. Él comenzó a llevarme al cielo. En mi cuerpo transformado. Como su cuerpo espiritual en el mío. En cada vez antes de llevarme al cielo, él me llevaba a una playa en la tierra. La primera vez antes de llevarme al cielo. Él me llevó a un lado de la playa y me mostró un pequeño cuerpo de agua clara como el cristal. Entonces, él me mostró un gran brillante túnel. Después, él me llevó al cielo. Después de pasar el túnel, Chu escribe, El señor y yo caminamos por un camino que bajaba desde una colina. Llegamos a un enorme portón blanco que estaba frente a un gran edificio blanco. Pasábamos por el portón y nos dirigimos hacia el edificio. Entrando, caminamos por un largo pasillo que llevaba a un salón muy grande en el cual entramos. Al mirar hacia abajo, me di cuenta que llevaba puesto una túnica diferente al que llevaba en la playa. Y podía sentir algo muy pesado sobre mi cabeza. Alcé mis manos y descubrí que me habían puesto una hermosa corona. Entonces miré al señor. Él estaba sentado en un trono y llevaba un radiante túnica y una corona de oro. Habían otros ahí conmigo, arrodillados en el piso y postrándose delante de él. Las paredes del salón estaban hechas de grandes piedras brillantes. Las piedras multicolores producieron un efecto de calidez y alegría y también algo de misterio. Entonces tan rápido como había sido transportado arriba en la montaña y dentro del edificio blanco, me encontré en la playa otra vez. La primera vez él solo me mostró su salón de trono y después regresamos del cielo y estábamos sentados en la arena de una playa en la tierra. Entonces empezó a hablar y dijo, acabamos de ir al reino de los cielos. Los únicos que irán ahí serán los obedientes y de puro corazón. Él dijo predicar el evangelio, que era muy importante y luego de unos instantes dijo, que aquellos que no diezman son cristianos desobedientes. Esa fue la última palabra que él dijo en el primer viaje. Chu visitó el cielo dieciséis veces más, y en cada una de estas visitas ella escribe, En mi cuerpo transformado, caminaba con el Señor en la playa, y luego él me llevaba al cielo. Atravesamos las puertas de perlas, fuimos al edificio blanco y cambiamos nuestra ropa. Después de cambiarnos, cruzamos el puente dorado. Todo esto estaba llegando a ser tan natural para mí. Cada creyente, estoy seguro, pasará este mismo proceso cuando él o ella vayan al cielo. Y cuando él me mostraba cosas especiales, cada vez que él me llevaba ahí, me mostraba cosas diferentes. Y cuando él me mostraba cosas especiales, siempre me decía, he preparado esto para mis hijos, y yo sé lo que a ellos les gusta. Cuando él me mostraba la playa, me decía, hija, ves cuán hermosa es esta playa. Sé que a mis hijos les gustará esta playa. Y cuando él me llevó a pescar, yo sé que a mis hijos les gusta pescar. Por eso preparé tantas cosas que a ellos les gusta. Y comprendí que el cielo es mil veces más hermoso que la tierra. Con cosas similares a las de la tierra, como carreteras, edificios, árboles, arbustos, rocas, flores, lugares áridos fuera del reino. Hay tantas cosas allí. Pero todas son mil veces más hermosas que las de la tierra. Simplemente hermosas. La belleza del cielo es indescriptible. Y no puedo incluso describir tal emoción. Y comprendí cuánto Jesús nos ama a cada uno de nosotros. La manera de él abrió a mí diciendo, ves cuándo amo a mis hijos. Hice todas estas cosas para mis hijos. Es por eso él me llevó ahí para mostrar lo que he preparado para sus hijos. Pues, que todo el mundo conozca lo que el cielo tiene para nosotros. Pues, antes que vuelva, quiere que todos los cristianos conozcan estas cosas. Para que se entusiasmen de ir allí. Es por eso él me mostró estas cosas. Él no me dice todas las cosas. Con todo detalle, él solo me muestra ciertas cosas. Me habla en pocas palabras. Solo lo necesario. ¿Eres un Dios amoroso? ¡Gloria a Dios! Además de experimentar el cielo, a Chu también le fue mostrado el infierno dos veces. Sobre éste ella escribe. Podía ver humo negro que salía de un profundo abismo. Parecía un cráter de un volcán. Dentro las llamas quemaban una multitud de personas. Que gritaban y lloraban en agonía. Que solo los que han sufrido quemaduras graves conocen. Las personas estaban desnudas, sin pelo y muy cerca una del otro. Moviéndose como gusanos. Y las llamas quemaban sus cuerpos. No había escape para aquellos que fueron capturados en el abismo. Sus paredes eran demasiado profundas para poder subirlas. Y habían carbones encendidos por todo el borde. Aunque el Señor no me decía nada, yo sabía que estaba parada al borde del infierno. En el cielo, lo que él me mostró, eran excitantes y maravillosas. Pero luego me mostró el infierno. Y me llevó al infierno. Lo primero que vi yo, adentro todo era fuego. Pero era un profundo oscuro hoyo sin fin. La gente estaban desnudas y no tenía pelo. No tenía cabello ni ropa. Sus cuerpos estaban desnudos. Estaban parados muy cerca unos de otros. Parecía que estaban empujándose unos a otros. Porque quería salir de las llamas de fuego. Cada vez que ellos se movían, las llamas los seguían a todos los lados. Todo el lugar estaba en fuego. Estas personas estaban de pie tan cerca unos de otros. Se veían llenos de dolor y tristeza. Yo no podía evitar llorar por todos ellos. Luego él me llevó por segunda vez. Y vi la misma gente otra vez. Entonces, escuché voces. Y miré en esa dirección. Ahí había muchos orientales. Y vi esta mujer que me hacía señas. Diciendo, quema, quema. La miré y nuestras miradas se cruzaron. Mutuamente. ¡Esa era mi madre! Cuando me di cuenta que era mi madre, mi corazón se torió. Y empecé a llorar. Yo nunca antes había sentido tanto dolor. Tanto dolor. Tanto dolor. Y no sabía qué hacer. Y ella seguía diciendo, quema, quema. Y movía su mano hacia mí. Entonces, yo comprendí que ella quería que bajara y ayudarle. Y luego, la miré. Y vi otra gente. Ahí estaba mi padre. Mi madrastra. Mi sobrino que murió muy joven. Y dos amigos que conocía. Oh, fue muy doloroso a mi memoria. Y yo seguía llorando y llorando. El Señor Jesús me dijo, Hija. Tengo una buena razón para mostrarte eso. Pero a mí me duele más que a ti. Mmm. Y yo le dije, Señor. Mi madre. Mulió joven. Pero estuvo enferma por largo tiempo. Y yo no creo que ella fuera una mala persona. Él dijo, no importa. Qué buena sea la gente. Toda de que no me conozca. Este será el único lugar. Pero mi corazón decía. ¿Por qué me hieres mostrándome todo esto? Yo pensaba esto. Pero no podía enojarme con él. Yo no podía ver su cara. Pero sabía que estaba llorando. Conmigo. Yo lo sentía. Él se veía tan triste. Entonces él. Tocó mi cabeza. Tomó mi mano. Y salimos de allí. Entonces. Y lloré durante todo el camino de regreso. Bueno. En el libro. Explico todo. Con detalles. Pues. Entonces. En la siguiente visita. Él me mostró. Otra cosa triste. Eran los bebés abortados. Él me llevó. A ese lugar. Donde había un gran edificio. Parecía un almacén. Cuando entramos. Había bebés por donde quiera. Pequeños. Pequeños. Peques desnudos. Y estaban. Uno al lado del otro. Y yo empecé a llorar. Señor. ¿Por qué hay tantos bebés? Y me dijo. Son bebés abortados. Le dije. ¿Qué vas a hacer? Con ellos. Y contestó. Si sus madres son salvas. Si vienen al cielo. Ellas tendrán a su bebé. En su viaje número 17 al cielo. Jesús le dijo a Chu que esa sería su última visita. Sobre esto ella escribe. Sus palabras me movían profundamente. Mi corazón me dolía. De amor por mi Señor. Él se puso de pie. Y yo sabía que era tiempo de partir. Yo continué llorando. Pero mi corazón estaba confiado de que estaría con el Señor para siempre. Y Él estaría conmigo siempre en la tierra. En el salón de vestir un ángel del Señor me abrazó. Era tan excitante estar en un lugar donde había tanto amor, compasión y comprensión siempre presente. Mientras cambiaba mi ropa, concluí, tanto Abraham como el ángel sabían que esta sería mi última visita al cielo. Al salir del vestidor, el ángel me abrazó una vez más. Este ángel tenía pelo rubio, vestiduras blancas y un rostro tierno y cariñoso. El ángel me sonrió mientras yo caminaba hacia el Señor. Cuando el Señor Jesús me llevó al cielo, por última vez, Él me mostró las nubes. Y este fue el final de mi visitación al cielo. El Señor Jesús me dijo que esta sería la última vez que estaría allí. No te volveré a traer aquí hasta el último día. Yo sentía que sería así hasta el último día. Y comencé a llorar. Porque yo no quería irme de allí. Yo tenía acarrado su brazo y le dije al Señor, por favor no me dejes ir. Yo no quiero irme. Porque quiero volver aquí una y otra vez. Era muy triste para mí saber que no podría volver más allí. Porque cada vez que iba con Él al cielo, yo veía cosas tristes. Pero, sentía paz y gozo. Que no puedo explicar ni poder explicar el gozo y la paz que hay allí. Aunque triste, aún tenía gozo. Y paz. Tanto amor. Lloré. Lloré por muchos días. La Biblia habla de un día cuando Jesucristo volverá por su iglesia. En 1 Tessalonicenses 4.16 dice, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estar para siempre con el Señor, siendo así el rapto. Después de todo esto, como dos semanas más tarde, el Señor Jesús me llevó a la playa en mi cuerpo espiritual y en el suyo. Nos sentamos en el mismo lugar, y hablamos por un rato, y me dijo, Te mostraré algo. En el momento que dijo eso, me salió una visión con voz. Cada vez que él me muestra algo especial, una visión con voz sale de mis entrañas, dentro de mí, o mi estómago. Era tan fuerte esa visión, que duró un largo tiempo. Entonces, pude escuchar ruidos, tales, tales ruidos fuertes. Sentí que todo el mundo se venía abajo, tan fuerte, horribles ruidos. Entonces, miré. Todo el aire era blanco. Gente con vestido blanco. Morando por todos lados, y brotando, brotando. Desaparecían y brotaban. El aire estaba lleno de gente. Entonces, supe que era el rapto. Yo estaba riendo, llorando, gritando. Muy excitante. Entonces, vi a mi nieta, con solo 10 meses de edad, y no tenía cabello. De repente, salió volando por la ventana, desde un cuarto. Y, con una túnica blanca, y su cabello le llegaba a los hombros. Puedes imaginar lo excitante que fue. En el próximo minuto, vi a mi otra nieta, con solo 4 meses de nacida, no tenía pero. Salió volando por la ventana, igual que la otra. Con una túnica blanca, y su cabello también le llegaba a los hombros. Yo estaba... Llorando, gritando. Liento. Muy excitada, como nunca antes en mi vida. Tan excitada, de tal manera, que en toda casa podía escucharme. Y tan bueno que mi esposo no estuvo en casa. De haber estado, habría pensado algo malo. Después de esto, Dios me mostró una diferente escena. Esta escena fue muy triste. Muy horrible. La Biblia también habla acerca de un tiempo de gran angustia, después del rapto. En Mateo capítulo 24, versículo 21-22, Jesús dijo, Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto es conocido como la gran tribulación. Después de esto, el Señor, Jesús me mostró otra visión. Esta fue de los que quedaron atrás. Creo que entre ellos hay muchos cristianos. Por eso ellos corrían, ¿verdad? Si no eran cristianos, no estarían corriendo, ¿sabes? Pero la policía estaba por donde quiera, gente donde quiera. Y ellos solo corrían, atemorizados, llenos de pánico, hacia los carros, los barcos, corriendo a la montaña. Ellos no sabían a donde ir, como si los estuviera persiguiendo, ¿sabes? Monstruos o algo malo. Tan atemorizados, ¿sabes? Era una escena muy horrible. Y después de eso, el Señor, Jesús, me dijo, Esto que has visto, no es nada comparado con lo que sucederá cuando llegue ese día. Y después de eso, Él me dijo, Cuando mi pueblo sea raptado, Satanás tomará el mundo. Y Él querrá que todos reciban su número 666. Y todo el que se niegue a recibirlo, serán decapitados. Así que cualquiera que no desee recibir la marca de la bestia 666. Ellos entregan su corazón a Jesús y quieren estar con Él por siempre. Apocalipsis 24 Y entonces, todo aquel que reciba la marca de la bestia en número 666. Todos ellos serán echados al lago de fuego para siempre y siempre. Y ellos partirán allí día y noche sin descanso. Apocalipsis 1411 Así que, todos deben conocer estas cosas. Y recordar que ser decapitado y no será fácil. Porque Satanás no les permitirá rendirse fácilmente. Así que, todo el que escuche este mensaje, Por favor, si no tienes una relación íntima con nuestro Señor Jesús, Por favor, haz algo por tu salvación. También, si tú eres dejado atrás, No importa lo que cueste, Nunca jamás te dejes marcar con el número de la bestia 666. Es mejor sufrir por un poco de tiempo, Que sufrir el infierno para siempre, Ardiendo en fuego. Por favor, toma seriamente lo que estoy diciendo. El libro, El cielo es tan real, Está traducido en diferentes idiomas, Y está siendo distribuido en todo el mundo. También hay una versión de este libro en MP3, Que puedes bajar por internet. Este es un grandioso libro, Que se ha convertido en un éxito internacional. El Señor usó al Dr. Jung Jo para este libro, Y él tradujo este libro a coreano, Tomándole dos meses traducirlo, Que normalmente toma de 6 a 7 meses. El día que el libro salió al mercado, Las ventas explotaron en Corea. Se convirtió en el éxito número uno. Dios usó a Dr. Jung Jo de una forma asombrosa. Él tiene casi 800.000 miembros en su iglesia, Y Dios lo está gustando a él. Para este libro. Él lo escogió para este libro. Gloria a Dios. Y además, Este libro es del Señor Jesús, Para su último tiempo. Él quiere que todos los cristianos lean este libro, Y testifiquen a otros. Y esto es, Lo que mucha gente está haciendo. Cuando ellos compran un libro, Compran docenas. O compran cientos. Y dicen que, Es la mejor herramienta de evangelismo, Aparte de la Biblia. Recibo tantos e-mails, Y ya no dispongo de tiempo para mí. Y especialmente cuando recibo e-mail, De niños de 12 o 13 años de edad. Ellos dicen que, Sienten, Tanto amor por este libro. Ellos aman a Jesús, Y dicen que este es el libro de Jesús. Y están siendo transformados por este libro. Algunos de ellos dicen, Deberían dejar la escuela, Y trabajar para Dios. Yo les digo, Nunca dejen la escuela. Tienes que estudiar. Dios desea que tengan una educación. Eso es lo que les digo. Cualquier cosa que hagas, Pon a Dios primero, digo yo. ¿Sabes? Cuando yo contesto a sus e-mails, Se sienten muy felices. ¿Sabes? Miles y miles de vidas están siendo cambiadas por este libro. Porque este es el libro de Jesús. Y Él ha cumplido todas sus promesas para este libro. Desde el principio, Él me dijo, Bueno, Que Él tendría cuidado de todo. Desde el principio hasta el final. Y yo le dije, Que estaba muy preocupada por tantas cosas. Y Él me dijo, ¿Por qué te preocupas? Si yo tengo cuidado de todo. Él siempre me dice eso. Pues sí, Él siempre ha tenido cuidado de todo, Desde el principio a el fin. Todo aquel que lea este libro, Sabrán que este es el libro de Jesús. Y que Él tuvo cuidado de todo. Así que, Todas sus promesas para este libro, Las cumplió. Ahora, Lo único que falta es, Mi ministerio de danza. Él, Y me entrenó, Para un ministerio de danza sagrada. Por tres años. Y luego, Tancé en la iglesia por dos años. Ahora, Casi tres años y medio, Estoy esperando en Él. Esperar es lo más difícil de servir a Dios. Y, Tuve que esperar siete años, Para que se publicara este libro. A veces dudaba, Si Él publicaría el libro. Pero, Él cumplió su, Palabra. Al final de sus viajes celestiales, Jesús le hizo una promesa muy especial a Chu Thomas. Bueno, El final de la visitación fue, Después que, Yo terminé, El manuscrito del libro. Entonces, Él me llevó, A la, A la, A la, A la, A la, A la tierra. Y, Estuvimos juntos un par de horas. Y, Me dijo, Que me llevaría allí, Todos los lunes. Eso fue, Mayo, 27 de 1996. Desde entonces, Él nunca ha fallado. Él me lleva allí. Cada lunes, En mi cuerpo transformado. Él me despierta. Unos, Minutos después de las doce, Cada lunes en la madrugada, Hace mi cuerpo temprano, 30 minutos exactamente. Ni más, ni menos. Y, Su presencia aparece, Su cuerpo espiritual, Y yo en el mío. Y vamos, A la playa. Entonces, Cuando, Vamos allí, ¿Sabes? El mayor mente habla, Y yo escucho. Entonces, Yo canto, Y danzo, En mi cuerpo espiritual. Y, Ese es, El mejor momento de mi vida ahora mismo. Según las escrituras, La razón por que Jesús murió en la cruz, Está en Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Que ha dado su Hijo unigénito, Para que todo aquel que en él cree, No se pierda, Mas tenga vida eterna. Por lo tanto, De acuerdo a Romanos 10, 9, Si confesares con tu boca, Que Jesús es el Señor, Y crees en tu corazón, Que Dios le levantó de los muertos, Serás salvo. Pues, Escucho a tanta gente decir, ¿Qué importa después que muera uno? Jijiji, ¿Cómo así? Y le digo, Es mejor que te importe. Ya sabes. Oh, Y eso, Me sucedió cuando evangelizaba. Si te mueres, Irás a uno de dos lugares, Al cielo o al infierno. Y dije, ¿A qué le importa después de morir? ¿Sabes? Ellos hablan como si no sufrían nada, Después de morir. Yo le digo, Mejor, Que te importe. Después de morir, ¿Sabes por qué? Cuando mueres, Tu cuerpo muere. Pero tu espíritu y alma, Nunca mueren. Por eso, Puedes recordar. Tú sientes dolor, Alegria, Gozo. Todo. Igual que cuando estabas vivo. Y aún así, Ellos no creen. ¡Ah! Ellos se enojan conmigo. Yo digo, Espero algún día, Recuerdes lo que te estoy diciendo. ¿Conoces a Jesús? Ellos dicen, ¿Conozco a Dios? Yo les digo, Bueno, Jesús es Dios, Es el Padre, Es el Espíritu Santo, Es todo. Si no conoces a Jesús, Tu conocimiento de Dios, No te llevará al cielo. Yo solo les, Abro y abro. ¡Pero no escuchan! La mayoría de ellos. Yo solo les digo, Pues, Tú no quieres creer ahora, Pero espero que algún día creas. Yo les abro y abro. De todos modos, Ellos no quieren aceptar, El material de la salvación. Yo les digo, Ok, Si tú no quieres aceptar la salvación, Está bien. Pero un día sabrás, Que todo pueblo de Dios será raptado. Entonces sabrás, Lo que te estoy diciendo ahora. Pero yo te pido, Que cuando ese momento llegue, Nunca recibas, El, Número 666. Si lo recibes, Arderás en el, Infierno, Para siempre y siempre. Así que, Por favor, Nunca recibas. El número 666. Por favor, Lo recordarás. Sabes, Algunos de ellos dicen, Ok. Le digo esto, A mucha, Mucha gente. A todo aquel, Que nunca ha hecho la oración de salvación, Me gustaría orar por ti. Por favor, Repite después de mí. Señor Jesús, Creo que tú eres el hijo de Dios, Y tú moriste por mí. Por favor, Entra en mi corazón, Y sé mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, Y me limpies con tu preciosa sangre. Toma control de cada área de mi vida, Desde este momento en Atlán. Jesús, Lléname con tu Santo Espíritu, Y lléname de tu poder para ser usado, Para tu gloria. Quiero servirte, Amarte, Obedecerte, Todos los días de mi vida, Y hacer una diferencia en las vidas de otros. Padre, Gracias por hacerme tu hijo, En el Santo Nombre de Jesús. Amen. Aleluya. Todo el que haya hecho esta oración conmigo, Por favor, Por favor, Vayan a una iglesia, Escuchen, Palabra de Dios, De pastores, Y lea la Biblia, Todos los días, Y estudianla, Oren muchas veces al día, Y tenga una relación íntima con Jesús. Gracias. Amen. Aleluya. A nombre del ministerio de Chu Thomas, Gracias por ver nuestra presentación. En el cielo es tan real, Jesús dijo, Que él regresara por su iglesia, Antes de lo que pensemos. Así que prepárate, Y dale a Dios toda la gloria. Gracias.